Conversando con la directora del Servicio de Registro Electoral, María Teresa Kuzmanich, nos comenta acerca de la nueva ley de voto voluntario en Chile, que señala que ya no será necesario dirigirse a una oficina del Servicio Electoral para inscribirse. Automáticamente inscrito, quedarán todos los chilenos y extranjeros que cumplan con los requisitos para votar, es decir, chilenas y chilenos mayores de 18 años que no hayan sido condenados a pena aflictiva, y los extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años, que además no hayan sido condenados a pena aflictiva. Por su parte, la directora del CERVEL señaló... Es obligatorio, es obligatorio, sí, porque si bien el voto es voluntario, de acuerdo a esta modificación que se publicó el 31 de enero de este año, si bien el voto es voluntario para todos, repito, para todos, porque muchas veces nos preguntan, todos los días nos preguntan si es para los nuevos inscritos normados y para los antiguos normados, no, no, la ley en este país es igual para todas, por lo tanto, esto rige para todas las personas. Todos ellos pueden decidir, todos nosotros podemos decidir si queremos o no votar y participar en la elección próxima y en todas las que vengan en adelante. Por otra parte, queda claro que la votación es totalmente voluntaria, de acuerdo a lo pronunciado por el gobierno. Pero además, con la nueva ley queda claro que a la hora de la creación de esta ley nadie se preocupó acerca del tema de los vocales de mesa, ya que todos los inscritos están susceptibles a ser elegidos y tener la función de vocal de mesa sin que muchos de los ciudadanos hayan querido inscribirse en el registro electoral. Y el día de las votaciones, si son llamados a vocal de mesa, tendrán que hacerlo con o sin su consentimiento, ya que se encuentran inscritos en el registro electoral y así la ley lo estipula si no serán multados.